No lo he hecho ni mierda, tú. Os cuento. Este es un fanmade, ¿vale? Tiene Pokémon originales creados por el Eric, el bueno de Eric, que hizo el fangame. Y eso, que está muy guay. Por lo que me han contado, está súper, súper bien. Tengo una guía, por si acaso, para aquí al lado, porque me han dicho que es durillo el juego. Es muy durillo. Que vayamos deparando el culo, básicamente. Me han contado. Y media res, les digo. Y combatido Pokémon. Pokémon, ópalo. Ojo, ¿eh? Ojo. Increíble. ¿Nani? Lucario. Lo has hecho muy bien, Lucario. He dead, bro. No, parece algo que osado. No parece algo que osado por los Pokémon. Un terremoto, quizá. Oh, no. Una puta nuque. Willyrex acaba de sacar la MOA of chat. Breaking news, ojo. Noticias de última hora. Metamos en directo la iconolía Pokémon, donde ha producido una gran explosión en el estadio. Oh, no. Oh, dispana. Bienvenidos al mundo indómito. El programa en el que desentarañamos los salvajes misterios de los Pokémon. ¿Estáis listos para acompañarnos en una nueva aventura indómita? Coño, chaval. Otro calvo mamadísimo. Ya está ahí, estamos con la ilusión portada. Vamos a ser chico. Voy a llamarme así, vale. Voy a llamarme hetero básico. Hetero B. Me parece correctísimo. Es que hetero básico y emo kid, efectivamente. Es la persona que te presentó tu primo de Carlos hace cinco años. Y no se la pienso devolver. Ya os lo digo ahora. Es papá. ¿Es papá? Hombre, por fin te has levantado. Ayer también acabaste trasnochando más de la cuenta, ¿no? Ah, esto de tener trabajo te está sentando fatal. ¿Quién va a pagar la residencia este paso? Joder, papá. Qué mal me quieres, chico. Dios, si hasta aparece tu padre. Cállate, hostia. No lo digas muy alto. Dirígete cuanto antes al refugio Pokémon del pueblo Brisa. He dejado un regalo esperando para ti. Ojo, ¿eh? Es posible que nos veamos pronto si quieres ver un cambio de aires. Firmado, Apolo. Pueblo Brisa. Vale, primer pueblo. Muy bien. Vale, aquí está el refugio, entiendo, ¿no? Efectivamente. Ojo, Pokémones. Tú debes de ser hetero B. Efectivamente, sí soy. Polo nos ha hablado de ti. Se presentó esta mañana y traía con él a tres Pokémon abandonados. Nos dijo que conocía a la persona idónea para entrenar a uno de ellos. Puedes elegir el que quieras, pero si no estás muy seguro, este refugio ofrece un test de compatibilidad para averiguar qué Pokémon es adecuado para ti. Hacemos el test, chat. Venga, va. Hacemos el test. El principal problema de la sociedad actual es el capitalismo. Se me salió el vinagre de la ensalada por la nariz. Ya lo siento, mi pana. Muy bien, hemos terminado. Ha sacado 14 puntos. Según nuestro algoritmo, tu sugerencia... Nuestra sugerencia es que te decantes por Flashing el Pokémon de tipo fuego. Pero eso no es una sugerencia. La última decisión es tuya. Vamos a verlos. Venga, chat. Ojo, mira. Tenemos a monete de fuego, tenemos a un narval o tenemos una puta babosa. El de planta es feísimo, chat. Va a ser el delfín Serafín, me parece. ¿Quién es? Es Sofil, el Pokémon de tipo agua. Yo creo que sí, ¿no? Tenemos... Joder, qué feo es la virgen. Cuídalo bien, los Pokémon que tenemos aquí necesitan mucho afecto. Ah, Apon nos dejó otro mensaje para ti. Quieres que te reúnas con él en Ciudad Solana. Dice que tiene una propuesta muy importante que hacerte. Y que es necesario que os veáis en persona. Era tu mejor amigo cuando vivía por aquí, ¿verdad? Después de tantos años. Tiene que ser un reencuentro muy emotivo. A ver si me deja cambiarle el nombre. ¡Hostia, y se pira tú! ¡Mi pana! ¿Se ha pirado aquí? Coño, mira, el profesor mamadísimo. Tú, entrenador de este Pokémon, se ha asustado con tantas caras nuevas. Pero ya se ha calmado. ¡Cércate, venga! Hola, baby. ¿Nani? ¿Sí? Eso es, que te coja confianza. Ah, mira, está feliz. Has he tenido un... Hetero B. Ha obtenido un... Swolfing. ¿Quieres poner un apodo? Sí, se... Lo llamamos Vela Delfín. Venga, será fin. Vela Delfín. Es que lo pensé, tío. Lo pensé. Lo llamamos Vela Delfín. Y que nos venda agua de baño gamer. Por favor. Hacía tiempo que no veía un Swolfing. Son muy raros. ¡Hostia, no! Un Puchiena, tú. ¡No! Vaya, te da miedo un inofensivo Puchiena. Pues ya sabes lo que te toca. Usa tu nuevo Pokémon. Claro que sí, profesor mamadísimo. Maltrato animal. Siempre entra bien. Un Puchiena, sabaje. Te corta el paso. A ver, señor le brilla la calva. Sí. Suele pasar cuando estás muy, muy calvo. Estoy seguro de que ese señor la coge y mete la cabeza en lo mítico de encerar las bolas, ¿sabes? Que usan en las boleras para que brillen. Pues yo creo que ese señor tiene una en casa y todas las mañanas se levanta y hace ¡Bum! Y se la pone ahí, ¿sabes? Para ir brillando por la vida. No, ha estado mal. Ahora ya podemos asentarnos. El profesor Ébano. No sé si me conoces. He trabajado en unos cuantos programas de televisión. Mundo Indómito. Cocina con Ligitum. Mi primera poquecita. Hola, Key. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No te suena? Bueno, me gusta alentar a los jóvenes para que se convierta en entrenadores. Aquí está el colega, ¿no? Mira, es el niño pijo. Coño, tú, chaval. Menuda barba me llevas, compañero. Qué envidia. Yo de mayor quiero tener esa barba, ¿eh? Heterobásico. Has venido, por supuesto. Ostras, cómo has cambiado. Siéntate. Te he guardado en un sitio. Qué majo es. Han pasado tantos años, ¿eh? Pero, ve. Tenemos que ponernos al día. Este es como el típico amigo que te llama después de 10 años y en plan, va, tomamos un café. Es este. Mira cómo está certain dominance ahí haciendo una tipouse. Os fijáis, chat. Coño, y esta que es la mujer. Me cago en 10. Menudo pelo más bonito. La tipouse es clave, ser inferior ya. Es que sí, ¿eh? Me acaba de... Me acaba de... Me lo acaba de explicar, el hijoputa. Espero que tengáis hambre. Aquí los cargan mucho. ¡Uh! Vamos derechitos a casa del papa a decirle que nos vamos de viaje a conocer mundos, a buscar una jamelga, casarnos y tener muchos niños. ¿Qué os parece? Papá, me voy de casa. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué le ha ido ese chico? ¿Una oferta de trabajo convertirte en aspirante? ¡Mmm! ¡Por fin! Por fin alguien va a triunfar en esta familia. Además, el entrenador Pokémon lo llevas en la sangre, ¿sabes? De tu edad. Quedé tercero en un torneo de amistad sobre el pueblo. ¡Ojo! ¡Tira! ¡Tira ya! No pida más el tiempo y ponte a conseguir medallas. Potada en el culo y a correr. Oficialmente empieza el lock. A partir de aquí podemos palmar. No, el divar se ha cogido al bicho más feo. Vale, tenemos este primer Pokémon. Es un Pidgey. KFC. Esponsoreame, por favor. Ruta 2. Podemos atrapar aquí. ¡Ojo! Eh, tú. ¿Me enteras Pokémon? ¡Sí! Quiero hacerte saber cómo funciona la propia experiencia. Ahora podrás elegir desde el menú de tu equipo qué Pokémon recibe experiencia aunque no participen en el combate. La experiencia recibida será proporcional al número de Pokémon que tenga repartir experiencia activado. Es eficiente y utilízalo bien. No desperdicies ningún gramo de experiencia. Este mensaje se autodestruirá en este mismo instante. ¿Okey?